Quedaron definidas las series de semifinales del torneo Clausura 2018 de la Liga MX, en donde Toluca se verá las caras con Jolos, mientras que América hará lo propio con Santos Laguna. Toluca y Santos, gracias a su mejor posición en la tabla, se colocaron en la siguiente fase de la liguilla. Tijuana dejó en el camino a Monterrey, para mantenerse en la pelea para coronarse por segunda ocasión en su historia. Miguel Herrera y las Águilas golearon con un marcador global 6-2 a los Pumas, y para finalizarlos de la comarca lagunera, vinieron de atrás para eliminar a Tigres. Todavía no se definen las fechas y los horarios en los que se jugarán las semifinales entre Toluca vs Jolos y América vs Santos.